Un confuso incidente ocurrió durante la noche del sábado en la población modelo de Puerto Montt, donde un conductor de aplicación móvil resultó herido a bala por un funcionario de la Comisión Civil de Carabineros, esto en medio de un procedimiento presuntamente originado por la flagrancia de una presunta transacción de drogas. Según la versión entregada por la Prefectura Yanquiwe, el sujeto al ser fiscalizado trató de huir, por lo que el personal de Carabineros hizo uso de su arma de servicio percutando tres tiros. Uno de ellos le llegó al conductor, quien posteriormente se trasladó y pidió ayuda en la quinta comisaría de la avenida Parque Industrial. Carabineros que estaban de civil se identifican con el conductor y este, por una situación determinada, retrocede su vehículo y se trata de embestir al funcionario policial con el vehículo. También se visualiza un arma al interior, es por ello que los carabineros, uno de ellos efectúa tres disparos, dando uno de ellos al conductor del vehículo, quien se da la fuga y se traslada hacia el sector de la quinta comisaría, llega la guardia de la quinta comisaría y ahí entrega su versión de los hechos. Carabineros en el mismo lugar llaman a una ambulancia, quien lo traslada al hospital. Efectó una manera de retroceso y luego trata de embestir al funcionario. Y también se visualiza un arma por la versión que entregan los mismos funcionarios de nuestra institución y es por ello que el funcionario hace uso de la nueva escuela. Lo confuso del incidente conllevó a que se realicen una serie de pericias encargadas por el Ministerio Público a la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes periciaron el vehículo que quedó estacionado a las afueras de la quinta comisaría. En horas de la noche se recibió comunicado de fiscal de turno para realizar diligencias en la quinta comisaría de carabineros de Puerto Montt, donde habría un atestigo del hecho que se produjo en sector céntrico con arma de fuego. Al momento estamos realizando diligencias, así que no podemos entregar la información de forma completa. La PDI y el Ministerio Público han realizado una serie de diligencias y tomas de declaración, principalmente a la de una testigo que habría sido pasajera del Uber que resultó baleado. Lo que hemos realizado, concurrimos a la quinta comisaría por una denuncia, una persona que se encuentra actualmente en este momento en el hospital por lesiones graves, por un impacto balístico, y nos entrevistamos con la testigo presencial de los hechos, a quien tomamos declaración, y en este momento concurrimos con la Brigada de Homicidios y con la CRIM a realizar otras diligencias. Las diligencias se extendieron hasta altas horas de la madrugada del domingo, en la que el Ministerio Público y la PDI tomaron una serie de antecedentes, entre ellas muestras al vehículo, declaraciones al personal de carabineros, como al atestigo y al conductor del móvil que está internado en el Hospital Regional de Puerto Montt.